La Policía Nacional libera 11 mujeres de entre 21 y 36 años, prostituidas en un chalet de la sevillana localidad de Gines. Las víctimas eran captadas en Sevilla bajo la promesa de un trabajo bien remunerado con el que poder ayudar a los familiares que tenían a su cargo. Pero una vez captadas, eran obligadas bajo amenaza a prostituirse. Las víctimas permanecían internas y vivían hacinadas en condiciones de semiesclavitud, siendo obligadas a dormir vestidas de forma elegante por si algún cliente requería sus servicios de forma inmediata. Y también eran obligadas a consumir estupefacientes para permanecer más tiempo despiertas. En el registro, los agentes incautaron de 47.000 euros, sustancia estupefaciente separada en bolsas de medio y un gramo, pastillas para la erección masculina, 13 armas largas de caza, material informático y diversa documentación del funcionamiento y control de la actividad ilícita del chalet. El operativo policial culminó con la detención de los 11 integrantes de la organización compuesta por el matrimonio Cabecilla, las seis mujeres controladoras y los tres varones que hacían la función de taxistas, a los que se les imputan delitos relativos a prostitución, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, un plan que tiene activada la línea telefónica 910 50 90 y el correo electrónico trata arroba policía punto es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos.